Oye, oye, que hay que hacer Vamos a beber, a beber Y si yo la saco a bailar, pues que va a ser Lo que esta noche hagamos, se queda que Es lo que necesito, dale ven te invito Vamos a beber, a beber Y si yo la saco a bailar, pues que va a ser Lo que esta noche hagamos, se queda que Es lo que necesito, dale ven te invito Si te invito a tomarte un trago Seguro es buena mi intención Después del primero ya no paro Y me late casi al doble el corazón Es por la música que se mueve por todo mi cuerpo Música que se baila lento, lento Después de las tres en la fiesta ya hay puro terco Y a la perrafter, vámonos, recio Let's go, a donde la vida nos apunte Que la chusma se vaya y que los chidos se junten Uy wey, hoy ando como nunca en un mood Que me pone a cotorrear con todo el mundo Un montón de pura buena vibra pa' que baile Pa' que me andan invitando si ya me conocen Desde temprano con el toque en la calle Y nos vamos pa' la fiesta poco antes que de las doce Vamos a beber, a beber Y si yo la saco a bailar, pues que va a ser Lo que esta noche hagamos, se queda que Es lo que necesito, dale, ven, te invito Vamos a beber, a beber Y si yo la saco a bailar, pues que va a ser Lo que esta noche hagamos, se queda que Es lo que necesito, dale, ven, te invito Uy, se me queda viendo, yo vi También me gustó, se movió, me moví Hoy vine por alguien para mí Que le guste como soy, pues me encanta ser así Soy un joven callejero y marihuana Con la risa en la boca siempre y un gallo en la mano Chica mala, sé que te encanta este chico malo Ya viene Navidad, mamacita, ¿dónde está mi regalo? Auxilio, alguien ayude, no puedo dejar de moverme La música me dice amanecente Unas chelas, camaradas y corridos verdes Mujeres, botellas y que hubo re En el antro no me dejan quemar Que no cunde el pánico Traigo plumas de wax y aunque no sepa bailar Si me aviento un pasito Pa' atrás, pa' atrás, despacito Vamos a beber, a beber Y si yo la saco a bailar, pues que va a ser Lo que esta noche hagamos, se queda que Es lo que necesito, dale, ven, te invito Vamos a beber, a beber Y si yo la saco a bailar, pues que va a ser Lo que esta noche hagamos, se queda que Es lo que necesito, dale, ven, te invito Na 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 Gracias.